Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la actualización informativa de esta hora. Soy Alejandro Ramírez desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Una cadena de terremotos se registró las últimas horas en Latinoamérica. El más fuerte de todos fue en Ecuador y tuvo una magnitud de 6.5 grados en la escala de Richter. Su epicentro fue en la Sierra Ecuatoriana, en la localidad de Kumandá, provincia del Chimborazo. Pero afectó varias zonas más, se confirmaron dos heridos y daños materiales. También tembló en Chile con una intensidad de 5.8 grados, percibido en las ciudades de Valparaíso, Atacama y Coquimbo. Otro movimiento telúrico sacudió la zona fronteriza de Panamá y Colombia con una magnitud de 5.8 grados. Por ninguno de los tres sismos se generó alerta de tsunami según el Instituto Oceanográfico de la Armada Ecuatoriana. Los expertos indican que está muy activo el cinturón de fuego del Pacífico debido a la intensa actividad registrada. Se trata de cinco terremotos alrededor del mundo. El terremoto en Fiji de 8.1 grados, el de Japón de 6.7 y los más recientes en Panamá de 5.6, en Ecuador 6.6 y el último en Chile de 6 grados. Y en Nicaragua la Alianza Cívica por la Democracia convocó a un paro nacional para solicitar la liberación de presos políticos y para reanudar el diálogo nacional. Por eso conversamos con Agustín Cedeño, concejal opositor, para que nos dé un reporte desde Managua. Hola Agustín, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, todo bien, pues como se manda. Es el tercer paro nacional, por favor cuéntenos cuál es la situación en este momento. Bueno, este es un paro nacional de 24 horas. Nosotros como opositores estamos reclamando la liberación pronta de tantos reos políticos que tenemos, en este caso liberales que han estado, que están detenidos, Medardo, Mairena, Pedro Mena y una serie de reos que el gobierno, que el régimen tiene detenidos injustamente. Aquí no sabes si salís, al salir de la casa no sabes si vas a regresar y de repente te aparece un rosario de cargos. Son correctos, son cargos que no se los pueden demostrar. Entonces es un problema serio que estamos enfrentando. El paro inició a las 12 de la medianoche de hoy. Se podría decir que hay un 80, 85% de los establecimientos cerrados. Hay gasolineras gubernamentales que no pueden cerrar. No pueden cerrar del todo. Pero sí se puede decir que un 85% de la realidad del país está en paro por el día de hoy. Don Agustín, ¿cuál es la situación, por ejemplo, en hospitales o en escuelas públicas? Bueno, las escuelas públicas están abiertas, las escuelas privadas están cerradas. No hay manera de que las escuelas que son regidas por el gobierno cierren porque los maestros en todo caso se irían al despido inmediatamente. Es una manipulación en ese aspecto. Entonces no se puede. Los hospitales están abiertos. Recordad que la mayoría de los hospitales son estatales. Y los hospitales privados, entiendo que su área de emergencia está disponible. Recordad que es difícil que los hospitales cierren porque, bueno, una emergencia no la puede evitar tener que atender a los enfermos, no importa de qué credo sea. Pero sí, está cerrado lo más importante, los bancos, los principales centros de compra, todos los supermercados, todas las cadenas están cerradas. Y hay movimientos de parada de buses, los taxis andan vacíos. La mayoría de la gente ha quedado en casa. Y realmente, pues, el tercer paro, sin embargo, no nos vamos a engañar ni nos vamos a cegar. Creo que los paros anteriores fueron más contundentes que estos. ¿Cree usted que tenga algo que ver el temor a disturbios? ¿Qué tal la seguridad? ¿Hay despliegue policial? ¿Se ha visto despliegue militar? Sí. Yo, personalmente, he visto cabinetas cargadas en Timotínez. Hay un temor y es que vos no sabés si al salir de tu casa vas a regresar. Vos no sabés si al salir de tu casa vas a regresar, pero a una cárcel, a Chipote o a habitaciones de policía donde de repente te van a aparecer con varios cargos que vos decís, ¿cómo es esto? Y al final no tenés cómo defender después porque el juzgado, la justicia están del lado del régimen. Entonces, como que no es fácil, pues, no es fácil salir y decir, bueno, ¿qué va a pasar? Vos si salías a protestar no sabés si en una esquina te van a esperar. O sea, tenés un problema serio, la inseguridad. Nadie quiere irse a la calle por el temor de que al final, en una esquina, cualquier soplón o cualquier sapo, como se dice, vaya detrás de vos y al final, pues, no regreses a tu casa y te tengan que guardar no se sabe por cuánto tiempo. ¿Cuál es la reacción del oficialismo ante esta convocatoria? Tengo entendido que hay una feria en la avenida Bolívar. ¿Qué tipo de feria? Mira, para el oficialismo todo es normal. O sea, el oficialismo vive en otro país. La realidad de Nicaragua no es lo que el oficialismo proyecta o presenta. Recordá que más del 50% de los trabajadores estatales se sienten obligados a ir a todas sus actividades. ¿Y obligados por qué? Porque si no mañana te despiden del trabajo y nadie quiere quedar sin trabajo. Entonces, son marchas, más del 50% es de gente que va a la fuerza. Yo he visto cómo inicia la marcha con una gran cantidad y termina con el verdadero porcentaje de ellos. La gente comienza en cada cuadra a escaparse, a irse. Ya pasaron listas, ya cumplieron, ya te vio tu jefe, ya te vieron los que te pueden bombear, los cepillos que te pueden decir, mira, se salió fulano de la marcha. Entonces, una vez que ya superaste todos esos obstáculos, ya te vas. Y lo que quede en la plaza o lo que quede en donde hacen ellos sus actividades, es que es el porcentaje real del frentismo. Pero no los que proyectan sus canales, que son todos casos. Aquí quizás canales independientes que darán dos o tres a lo sumo, todas sus radios que tienen que proyectar mentiras nada más. Nicaragua no está normal. Nicaragua no está como la proyecta el gobierno. Nicaragua estamos pasando una de las peores crisis en la historia. Yo, que en los ochenta, me pasé toda la época aquí en Nicaragua y sé, lo que es represión, hacer filas, ir al servicio militar de muerte obligatoria, todas esas cosas que yo las viví, te digo con toda honestidad, estamos regresando a los peores momentos de nuestro país. Don Agustín, usted ya mencionó algunos nombres. ¿Se tienen noticias de Edwin Carcache, de Alejandro Centeno, los universitarios, miembros de la Alianza Detenidos? ¿Qué tal las mujeres activistas detenidas? ¿Tienen noticias de ellas? Hay noticias de las que ha sacado el oficialismo. O sea, lo presentaron en televisión, lo acusan de terrorista y un rosario de cargos que uno dice, este muchacho va a estar guardado quién sabe cuánto tiempo. Entonces, hay información, por supuesto, hay reacciones de mujeres, de jóvenes, chavalas, que han logrado salir y que han sido víctimas no solamente de represión y de tortura, sino de violación. Algo más grave todavía, porque son daños irreparables que quedan en estas mujeres. O sea, que hay información, pero la que ellos te sacan. Los familiares se quejan de que no pueden ver a sus presos. Entonces, estás viviendo una situación, pues, bien dramática, bien complicada. Uno mismo aquí corre riesgo porque estamos aquí en la calle, puede pasar para militar, puede pasar alguien civil, o puede pasar un delincuente, me arrebata el teléfono y se acabó la entrevista. Entonces, estamos viviendo etapas bien complicadas, bien difíciles, bien duras, donde el mundo debe darse cuenta de que Nicaragua no está normal. Don Agustín, y bajo estas condiciones, es difícil esperar una apertura al diálogo por parte del gobierno. Por ejemplo, mucho menos después de que echaran al alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Es difícil, los espacios están cerrando, la presión está intensa internacionalmente, pero aquí interna el gobernante está, como se dice, encerrado en su cueva y es lo que él dice. Él cree que no hay que ir a elecciones adelantadas, él cree que lo cura todo lo que se dice afuera. Entonces, estamos gobernando, estamos gobernados por alguien de que no sé si está bien, mentalmente, y nos está llevando a un desastre sin fin, realmente. Don Agustín, muchísimas gracias por su reporte. Lo despedimos. Don Agustín, concejal opositor, Agustín Cedeño, desde Managua, Nicaragua. No nos olviden, no nos olviden que necesitamos del apoyo internacional. No nos olvidamos y estaremos al tanto del desarrollo de la jornada y de la situación en Nicaragua. Muchas gracias. Así está Centroamérica y el mundo. Recuerden que en CB24 estamos 24 horas conectados con la información. Ahora continúen con nuestra programación. Gracias.